hoy presentamos una amenaza que no tiene límites los pros de molón hola federicos bueno acá voy a hacer un vídeo rápido nada más porque estoy a oscuras y no quiero hacer mucho video así que voy a hablar un poco despacio pero un poco a ver el que tanto me va con esta pelea por lo que veo esto es un fuertecito porque por ejemplo esta de acá me da curiosidad esta es laima esa laima le va a dar pues la inmunidad al pandita va a seguir el panda va a ser su ataque último gratis porque no le va a quitar nada y adiós monstruito así que me pregunto quién será bueno acá tiene inmunidad tiene cura tiene un atacante tiene locos prox el segundo no me da tanto miedo el primero sí pero bueno pues para hacerle divertido vamos a darle el primero aquí a ver alguien que tome pues el reclase de panda ya saben que siempre es buena tener la harmonia luego quien sería bueno solo se me ocurre este tipo y quien faltaría aquí alguien no tengo rompe defensa el problema es que esa laima va a ser su inmunidad y no sé no voy a tener cómo matarle así que como la hago necesito un stripper ya vamos a la de dios nada más vamos a hacer tonterías no tengo rompe defensa pero tengo el branding así que vamos a ver qué sale si me matan al perrito ya pues ahí se fue se acabó todo y abajo así como está perdón supongo a ver eh enterpeado no hizo su multi vamos a no tengo el chance no no ok acá tengo que matar principalmente al perna creo eh eh listo a ver Por favor haz clic 3 veces críticos y todo listo A ver, 1, 2, 3 No, para qué te voy a curar, pues si ya te vas a curar aquí No importa Bloquea Parece que no tengo mucha curación en su primero Bueno, teniendo en cuenta que no lo tengo muy No lo tengo runeado Runeado, digo, no lo tengo Con su plazo de molir resistencia Nooo, maldito panda de gracia Mira, mira, mira Y ahora, ¿y ahora qué? A ver, tengo chance Tengo chance Con estos próceros no tengo chance Bueno Mira esta tontería, mira Mírame, 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 ¿ahora va a ser su proc? No ¿Será que la aguanto hasta que me salga en el draw? Porque no quiero perder Pero no, con este tipo no se espera nada Estaba todo perfecto Hasta que esta porquería me hizo Mira, 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 mira Oh, demonios Estaba bien que estábamos haciendo Pero el panda siempre tiene que sacar sus tonterías de la mano Siempre Chauro y techo Supongo, ¿no? Uff, apenas Pero esa Pero esa Esa pelea así no me pareció nada justa Porque hizo mucho procs No, no se vale No, hey, hey, hey Hablando de procs Esto niñate, por favor No, no, no ataques a él Ataca a alguien A menos el Vamos, este Es en serio Mira, mira, mira Otro proc Acá Todos tienen que ser procs para ganar Si no, no pueden ganar Y ya me ganó Prácticamente me ganó Mírame Ay, 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 ay Proc Ya, gracias Pero igual muy tarde Esta tontería Sí Mírame Mírame, mírame, mírame Mira las tonterías que hace este tipo Las tonterías que hace este juego La verdad O sea, son asquerosamente Asquerosamente feas Estaba muy ganable Los dos juegos, eh Pero no se le ocurrió Hacer procs al tipo este La verdad que es un asco Este juego Que a veces se Por ponerse Demasiado procs Bueno A seguir con la vida Nada más A ver Sin pasarlo mucho Listo, vamos A ver Como siempre Siendo tontería Ya No, era para que te liberas De los procs Para que hicieras todos tus procs Ahí en el primer turno Nada más Ya, estoy seguro Que no va a ser a nadie A ver Lo que digo Lo que predigo En serio Y ahora este tipo Me va a ganar Por puros procs Nada más Bueno Lo que voy a hacer Pero no me queda nada No le voy a matar Ni freando Te quité 18 mil Nada más Y a ver Vamos a esperar Que Panda haga pro 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 Y me gane Bueno Por si acaso Me voy a ponerse de aquí Ahora este juego Me es un Nadio Ya sabía que iba a tarjetar ayer Ah Eh Estonete tú O no te estonías para nada Ya Ese Panda va a ser Ya Ay, quédate Quédate ahí Ya otra vez Fallan los tres A ver Bueno Al menos Pero Aún así ¿A quién tengo que pedirle acá? Acá Este va a ser Va a ser una pelea muy larga De verdad Porque conociendo a estos tipos Tienen pues 50 mil de vida toda Seguramente Sobre todo este feo de acá Este de aquí Y siempre tiene 100 mil de resistencia Va a ser prox Tiene resistencia Tiene acuracis Porque me va a dormir Seguramente Y yo no lo puedo estripear ¿No es? Ay Bueno Vamos a esperar Un milagro Nada más Estonete No, no puede estonearlo Sácale Que sea el hip La revivida No se puede sacar La revivida Ay A ver Otro más Estonete Maldito feo Ya Tú Muérete Bueno Júrate para que te delee Ya Esa pasura Va a ser prox Seguramente No No tengo que dejar Que se mueva Pero conociéndolo Tiene seis mil de resistencia Que nunca le voy a poder estonear Ah Pero cuando yo le pongo Cuando yo le pongo 100 de resistencia A la reina A ¿Cómo se llama este tipo? Cuando se lo pongo A Ya Demonios ¿Por qué tiene que ponerle su jugo Una vez a él? Cuando se lo pongo A ¿Cómo se llama este tipo? ¿Cuál de targente? Ariel Ahí sí Me hace todos los Los debuffs Y ya ves Este tipo ya se empezó a hacer sus prox A ver ¿Será que te mato? No creo Aguérdate ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Ya sé Ya sé que iba a ser En vano Pero Tengo que limpiarme esa cosa Porque ese tipo me iba a matar Si es que me ha matado A ver Estúnealo Estúneate Estúneate Ya Puede ser que le hagamos Puede ser que le hagamos No Tenía que Mátalo, mátalo, mátalo Ya Ahora este tipo va a ser mi prox Este Justin de luz Va a ser prox Hasta que reviva a todo el mundo Va a curarse ¿Ah no? A ver Toma Toma Apenas A ver No hagas prox No hagas prox Estos son más lentos que Menos mal que le hice al Ya Listo Quédate Uno más Ahí no más Ahí no más Ahí no más Listo Sientan el poder de mi Nubecita Así no tengan La defensa rota La voy a acabar aquí A ver Supongo ¿No? Otan ganado Listo Al menos Sacamos un win aquí Al menos Y listo A ver Faltaría un chinito más Me parece Este a ver Este chino Lo mismo sería ¿No? Pero no O este a ver Ya este me parece Más ganable Creo Acá sobre todo Porque sale el Ragdoll Ragdoll Ya, ya, ya Creo No o no ¿Me atrevo o no me atrevo? Porque tiene Ragdoll Ese puede atacar A quien quiera Ya Pero Esa pony Me da No sé qué Será que A ver Vamos a arriesgarnos Y voy a hacer tonterías A ver Siempre y cuando Ragdoll ataque Cualquiera menos a Kali Y lamentablemente Kali no está con Will Así que no lo puedo resistir Siempre y cuando tenga suerte Y arriba Solamente se basan en que Ataca a Teomars con su ropa de defensa Rakuni Esta es la segunda Le da velocidad y el turno Y Teomars termina de invatarte Así que acá solamente queda tanquear Pero a este no Porque no tiene shield Y seguramente Teomars se va a ir directamente Al Al Chandra Acá me falta alguien que haga Que haga que A ver Tesarion Pero Tesarion está sin Sin Will A ver Bueno, no sé Se me ocurrió hacer esto de aquí A ver Con el perdón de Dios Vamos a darle con todo Bien, menos mal que hice El primer turno Porque ese Rakuni Si A ver Ya ves Esa siempre es su turno Siempre es el mismo Tipo de trucos Acá tengo que One-shotear A este feo de aquí A ver Rompe defensa Rompe defensa Bien Ya Es tu turno Ah, bueno Quería dejárselo al Chou Pero bueno Si ya El Teomars quiere hacer Prox No me importa Duérmen Ja, ja, ja Duérmete niño Duérmete ya Que viene Teomars Se te violará Mi Teomars Últimamente está haciendo Regulares Prox Pero, a ver Mi Teomars Dije que no tuyo Oye Imbécil Toma en tu cara Oh, oh Teomars 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 Forjol Cúrate Au Ah Bueno, ya que se va a morir Sí, porque A ver No No Teomars Fuiste un buen héroe Ya Por favor Teomars Es tu último golpe Un porco Un porco Un porco Ah, gracias Este ¿Qué? Estoy seguro que hice lo correcto A ver Sí Sí lo correcto Pensé que Debería matar primero Al Teomars Todo muy feo Y uno más a ver Aquí Por favor Por favor Ragdoll Eh, menos mal ¿Qué está pensando? Es claro Tiene que ir a atacar A la A la A la A la A la A la De luz Eh Bueno Aquí Tengo que hacer esto Teomars No, me Teomars Digo Ey, ey, ey Ya Decisiones Por supuesto Que tengo que matar Hasta aquí Porque es el que rompe Defensa Chau Eh Cúrate por si acaso Eh Crítico Por supuesto Que va a ser crítico Y Eh Chau tú Pues no, supongo No creo que sea tanque Nah Jeje Listo Bueno Tu mismo suerte Pero Listo Lamentablemente El panda ese Nos Nos reventó Todo Ya saben que Pero ya Vieron que estaba muy ganable ¿No? Porque Este maldito Del cordo Es demasiado Prox Esta tipa Hizo sus Despair Y me Nah Bueno Fue todo por el momento Hijitos Nos vemos en la próxima Y ojalá que siguen sacando videos Porque a veces no tengo tiempo Para hacerlo Y pues ya saben Deje su like Y toda esa basura Y Si no pues Ah bueno Y me olvidaba que Creo que voy a empezar a hacer Cada vez que hago un video Algo así como El estilo El al chino Del YDCB Hacer el random Review of the day O sea la revisada Al azar del día Pero voy a hacerlo con cristal Porque cristal me sobra Esto no lo quiero utilizar Hasta que ya saben pues Que termino a fin de mes Así que vámonos con cristalito Nada más Vamos a ver si sale algo Y pues si sale algo Interesante Vemos que se puede hacer O si no Simplemente le decimos Es basura O no A ver Ahí te voy San Pedro No puede ser No Ya la tengo Ya la feo Me emocioné Pensé que era un racán Pero bueno De la nada Salió un rayito ¿Qué hace lo que es lisa? La vamos a revisar Yo la tengo ya lista Aquí Es buena para raids Más que nada ¿No? Porque uno lo usa en el dragón Pero bueno No es tanto Es más que nada Para raids R5 Tiene que irle Bastante HP La velocidad que puedan Que sea resistencia Que tenga velocidad Como le dije HP Velocidad Resistencia Defensa si puede Bien porque Pues esto de acá Obligé que no la tengo Estilado completamente Solamente pone el golpe Oblicuo No es muy importante Esto de aquí tampoco Es muy importante Para raids Lo más importante Para raids Es su tercera Nada más Es el limpieza total Si lo pueden poner En violin Mucho mejor todavía Porque va a limpiar Cada rato Porque se utiliza En cuatro turnos Y con los violin Pues va a ser Bastante decente Yo la tengo en C roto Creo Algo así C roto Porque no tengo Mejoras runas Pero bueno Utilizan a su lisa En raids R5 Ahora sí Nos vemos en la próxima Amiguitos Y ya saben Que dejen su like Y si no pues Oh sí Pues váyanse al carajo Yo me voy